Yo, aparte de estar llevado en el Servicio de Transformación de Biodiversidad de Conservación de la Natureza en Galicia, fui coordinando el proyecto Laico Margar Luya y es una especie que en mi etapa anterior, cuando estaba en la Universidad, me he hecho allá por los años 80 algunos trabajos sobre ella y bueno, que es una especie en la que tuvo un poco de especial inquietud. En primer lugar quería comentar que Galicia es una zona en la que el desmán pues ha tenido condiciones adecuadas para su existencia desde hace mucho, mucho tiempo. Por un lado que es una zona que en el Cristoceno ha estado libre de la influencia de las radiaciones, que podrían actuar como factor limitante y que por otro lado por su clima de influencia netamente atlántica, ha tenido cursos con ágenes regulares que ha hecho que, bueno, que, digamos, ecuatores como el estiaje pues no hayan limitado. Y mantiene hecho una extensísima red fluvial con una malla que cubre en todo el territorio en la que, bueno, creo que hay en torno a 30.000 kilómetros, digamos, de cursos fluviales que tienen unas características naturales en su mayor parte adecuadas para la especie, ¿no? Son cosas de una zona de una naturaleza más o menos montañosa en donde las aguas están más cosechenadas y esta especie tendría potencialmente buenas fundiciones en casi todo el territorio. Bueno, en esta presentación no voy a entrar mucho en aspectos metodológicos porque a tarde voy a hablar ya sobre el proyecto Margarudia y ahí pienso centrar un poquito más en aspectos de metodología del mostreo. Un poco, en primer lugar, quería, bueno, ver qué indicios tenemos sobre, digamos, la situación de la especie, cómo ha evolucionado en los últimos años, ¿no? El problema es que no tenemos, digamos, una metodología que se haya aplicado hace tiempo que nos permita, digamos, repetirla ahora y dar una idea de cuál es tanto la distribución como el tamaño de las poblaciones, ¿no? Y cómo ha evolucionado en este periodo. Sí tenemos una serie de indicios, indicadores y quizás en esta aproximación de una metodología que pueda ser, digamos, que pueda ser indicadora de qué está pasando con la especie, quizás el trabajo que se ha hecho, digamos, analizando la presencia de restos en los segundos de denuncio, pues sea, digamos, lo que tengamos datos más objetivos. Tenemos una tesis hecha por Antonio Callejo en el año dedicada en el año 85, ¿no? En donde se han recogido un número importante de experimentos, se ha escribido la alimentación de la núclea y tenemos unos datos de presencia que a nivel de Galicia alcanzaban cerca del 7%. Tenemos ahí también comparativa para este mismo autor con muestras recogidas en la meseta norte, donde, digamos, la frecuencia era bastante más reducida, donde llegaban al 1%. Entonces, indicaba un poco que una especie que estaba más o menos ampliamente distribuida y para que constituyera, digamos, una presa frecuente de la nutre, pues no era tan escasa, digamos. Un poco con esta información tratamos de aprovecharla para ver un poco qué pasaba, qué pasaba, digamos, actualmente, ¿no? Con la especie. Entonces, digamos, hay dos trabajos, uno de Hermann, es por nombre alemán, también Berger, a que le encargamos que, digamos, necesitar aquellos sitios donde, digamos, en el trabajo de Antonio Callejo había recogido muestras de experimentos de nutria y que mirar un poco cuál era la prevalencia ahora de presencia de experimentos de nutria, ¿no?, de galeris. Y otro trabajo, bueno, que ya está viniendo realizando Rafael Romero desde el año 2010. Nos también le hemos encargado una serie de estudios recogiendo experimentos de nutria y, pero ya a nivel de Galicia, sin centrarse tanto en los puntos donde había recogido Antonio Callejo. Bueno, en ambos casos, los valores, o sea, sigue estando presente, digamos, en experimentos de nutria y la especie, en torno al 2%, pero sí, lo que estamos viendo es que hay una reducción de, bueno, en torno a un tercio en cuanto a presencia. Bueno, es un dato que, evidentemente, puede tener sus puntos débiles porque la nutria, bueno, puede haber, sí que ha habido la expansión de alguna especie sótica invasora, como también el porro americano, que puede haber cambiado un poquito la alimentación en algún punto concreto, pero, bueno, creemos que esto no es muy significativo. Hay otras, digamos, posibles fuentes de información, como son capturas con pesca eléctrica, que ahora, digamos, la frecuencia es mucho menor de, digamos, de datos de presencia que cuando se empezaron estos mosteos en los años 80, o, bueno, y después tenemos un trabajo que hemos realizado en el año 70, creo que fue en el año 77-78, básicamente mediante un mosteo con trampeo con NASA, NASA sin cerrar, digamos, el río con redes, en donde, digamos, las citas han sido escasísimas, o sea, han sido muy incontadas en el año 70. Bueno, en cuanto a calidad del hábitat, esto es un poco la información que tenemos, o vamos a ver, en relación a la calidad que, por lo menos, en los ejes principales, en principales cuentas, con mapas invertebrados, desde los años, principios de los 90, tenemos información y, bueno, parece que no, en principio no ha habido un declive, hay ríos que han mejorado, otros que han mejorado, pero un poco, claro, no ha habido un gran, digamos, de equilibrio en cuanto a la calidad de, o disponibilidad de, 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 de este tipo de, de alimento, ¿no?, para antes vamos. Sin embargo, pensamos que la situación puede ser muy distinta en las zonas de carretera, que, que, bueno, que, bueno, que, digamos, en gran medida, son las zonas más interesantes para la especie, ¿no? Eh, sí que la neutralización de los ríos también es un factor que se incrementa claramente, eh, y después otro tipo de alteraciones, como la formatación con finos, eh, eh, el fraccionamiento del hábitat por, eh, digamos, eh, efectos de, eh, digamos, en los últimos años se ha, ha existido una gran proliferación en Galicia, además en los hábitats, coincidiendo precisamente los mejores hábitats, eh, para el desmán de, de, eh, de, eh, minicentrales hidroeléctricas que, bueno, han fraccionado o han alterado los rígimes de caudales, ¿no? En el caso de Bosque Rivera, eh, pensamos que, por lo menos, eh, eh, aquí podríamos ver en dos intervalos temporales, o sea, iríamos, eh, pensando desde los años setenta esta parte, en principio, no hay, digamos, una disminución, sino incluso podría hablarse de una recuperación, pero tenemos ahora, en los últimos años, en los últimos diez años, la, la fitóctona, que está incidiendo muy duramente sobre las, eh, 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 sobre los, eh, alisos y, sobre todo, coincidiendo con aquellos tramos más eutrofizados, vemos que hay una relación en tramos más eutrofizados, está, eh, terminando con, con los alisos que están en la orilla y, en muchos casos, lo que pasa es que están siendo sustituidos por, eh, por, eh, sauces o otras especies, ¿no?, de, de, de Rivera. Bueno, eh, en cuanto a admisión de las amenazas, eh, eh, esto sería un poco también la situación. En principio, eh, todo va, eh, en contra del desmán, eh, eh, yo, eh, que llamaría la atención, eh, incluso que hablando, estamos hablando de, de ríos de la zona atlántica, en donde se esperan, eh, caudales más o menos regulares, a lo largo de año, pero en donde nos encontramos, eh, perdón, eh, zonas como, o sea, ríos que se quedan ya, eh, durante el verano, completamente secos. Y estamos hablando, además, de ríos que, bueno, no necesariamente, eh, a causa de una, de una detracción, sino por, eh, condiciones de, de falta de lluvia, ¿no? Eh, tenemos, eh, digamos, lo que son, eh, todos los canales de derivación de centrales que han proliferado en Galicia y que, además, no supone, ya solo, un, un, un amenaza en cuanto a pérdida de ámbito, sino incluso, eh, directamente, para la especie, en cuanto que, eh, pueden entrar en, 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 las cámaras de carga, que muchas veces están con rejillas para evitar que entren peces, pero que, eh, eh, en las que igual no se ha analizado si esa especie puede, puede ser arrastrada en esas zonas y, y acabaríamos generando una mortalidad, eh, eh, que puede ser muy importante, ¿no?, para la especie. Bueno, tenemos el caso del visón americano, que también está, eh, eh, en los últimos años, eh, agrupado ya, prácticamente toda Galicia, salvo, digamos, las zonas, eh, montañosas, eh, orientales, eh, y es una especie en la que, bueno, hemos hecho un estudio y vemos que sí que incluyen su, entre sus presas a, al, al desmago. Eh, lo cual no quiere decir que, bueno, que no, que pueda coexistir, ¿no?, pero eso es un tema que, que habrá que, eh, analizar. Bueno, en cuanto a los datos de distribución, estos son un poco, eh, no tenemos, eh, mucha información, se ha hecho a partir del año 2007, eh, un esfuerzo importante, eh, sobre todo en trampeo, mediante, nasas, eh, sin, digamos, en cierre del río, y nos ha dado, eh, es, dado unos resultados, eh, para nosotros, eh, o sea, decepcionantes en cuanto a la situación de la especie. Eh, 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 digamos, prácticamente, digamos, en la zona, eh, digamos, de Macicio Central o Benxano era donde se detectaban poblaciones más, digamos, numerosas con capturas regulares, ¿no?, y, pues, alguna captura en algunas otras congas, pero, eh, más o menos fraccionadas. No, eso son un poco, eh, es la cuadrícula que había con información, digamos, eh, que se manejaba en base a, de, 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 de la sociedad, de la, de la, eh, de los años, finales de los años ochenta, eh, vemos que, 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 bueno, que con los datos que tenemos, bueno, podría haber algunas zonas, eh, digamos, que, que completaran, que indicaran que la, que la distribución, pues, bueno, eh, es más amplia, pero también, eh, hoy en día tenemos, eh, muchas, o sea, dudas de, sobre si la especie ya puede estar ausente en, en zonas, eh, en grandes, eh, cuencas de, de territorio, ¿no? En concreto, por un lado, serían, eh, las cuencas, digamos, que vierten directamente al mar, cuencas, eh, más o menos, eh, digamos, eh, aisladas, eh, aunque, bueno, siempre, eh, con esa especie, en una zona como Galicia, donde no hay grandes desniveles entre las cuencas, siempre puede, eh, son temas que habrá que investigar en el futuro, si puede haber conectividad en esas zonas, eh, de, eh, de cabecera de las cuencas, ¿no? Eh, por otro lado, un, tendríamos una serie de zonas donde, eh, el río, por, digamos, eh, los ríos han quedado aislados por la proliferación de, de, de presas, que han, han dejado, ríos con muy buenas condiciones en principio para Galens, creo que son, también, ríos aislados de, eh, de pequeñas dimensiones y donde no tenemos datos, eh, eh, queremos hacer un esfuerzo para ver si pudieran quedar ahí poblaciones, ¿no? Eh, bueno, tenemos, por otro lado, esa zona más mediterránea, de mayor influencia mediterránea, también, vimos que en Zamora, pues, están, eh, viendo que tienen ahí unas poblaciones que pueden estar aisladas, pues, en esa zona, pues, eh, también, también, no tenemos datos recientes, eh, eh, podría ser una zona, eh, eh, yo creo que es una zona importante a chequear, eh, eh, y por otro lado, una serie de zonas, eh, 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 en, 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 en la zona interior de Galicia, con una aurografía más suave, donde los ríos son menos adecuados, quizás, para la especie, pero en las que, además, ha habido una agricultura, eh, eh, con gran, digamos, incidencia, eh, por el uso de purines, por los movimientos de tierra, eh, todo eso, pues, eh, ha ido en contra de adelante, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, digamos, al día de hoy, eh, es una especie que, que pese a haber hecho trabajo, aún tenemos mucho, mucho, eh, de aquí en adelante por, por hacer. Bueno, me faltaba también indicar, eh, 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 zonas que han sido muy, eh, en las que han incidido mucho los incendios, eh, digamos, el terreno ha quedado, eh, en muchos casos con, prácticamente, con roca, han descubierto, y en donde, pues, los ríos han adquirido, pues, por un lado, un carácter más, más, digamos, con mayor influencia de vestiaje, y por otro lado, eh, son, tienen condiciones muy oligotróficas, que no, también, ríos con, con agua demasiado limpia, digamos, donde no hay nutrientes, pues, tampoco es muy, eh, favorable para, para la especie. Bueno, eh, eh, estoy hoy a hablar del proyecto Margaluzha, lo me pasa que quiero citar aquí un poco la situación, eh, porque hemos visto a macroescala, ¿no?, y como puede ser la situación de la especie. Eh, después de hacer un esfuerzo a nivel de Galicia, eh, queríamos ver, digamos, con una óptica a menor escala, pues, qué puede estar pasando, ¿no? Eh, entonces estamos haciendo un esfuerzo en esta cuenta. Esa es un poco la información que hemos recogido hasta ahora, donde vemos que en naranja son las citas de 2000, todas estas que son los círculos más amplios son zonas donde se ha detectado la presente en experimentos de nutria. La nutria en Galicia nos está sirviendo muy bien para mostrar esta especie porque en un sitio donde nosotros no somos capaces de localizarlo, ella sí que es capaz. Y nos ha indicado que tiene una distribución más amplia de la que podemos recoger pocos romperos. Bueno, con esta información que hemos recogido anterior, nos hace pensar que hubo unas zonas donde la especie está ausente, ha desaparecido, por un lado en unas zonas debido al estiaje, en otras zonas puede ser debido al aislamiento, ya bien por cuestión de un embalse que lleva desde la mitad del siglo pasado, o bien en el tramo bajo de recursos, ya sea en condiciones casi de aguas salobres, o en zonas por la incidencia de la contaminación. Bueno, quería también incidir un poco en el sentido de que en Galicia la especie, estamos viendo que no solo ocupa, digamos, los hábitats típicos que se describen para la especie de zonas de cabecera, con aguas batidas, vamos a ver, un número significativo de citas de esta especie la estamos recogiendo también en ejes principales, igual en tramos, ejes principales que sí que tienen tramos de aguas rápidas, pero que son ríos que en principio se podrían descartar y en donde, digamos, el mostrero con NASA es prácticamente muy difícil. Vamos a ver, lo que podría pasar es que estos ríos tuvieran una importancia en determinada época del año, se caía en una dinámica, en concreto, partes de información vienen, por ejemplo, de entrevistas con, algunas vienen de capturas con pesca eléctrica, otras de resoluciones directas, pero algunas también vienen de gente furtivos que ponían trasmalos y los ríos y los ríos y que les caían regularmente en la especie. Y un poco entrevistando a esta gente, indicaban que en los meses de verano, pues era en la época en la que les caían con mayor frecuencia. Entonces, bueno, eso podría indicar que en la época de estiaje, pues que puede haber un cierto, la especie que baje a los cálculos principales y que aproveche estos cursos en este momento. Bueno, nada más, solo decir que, bueno, recientemente hemos tenido que hacer un informe para Europa de cuál era el tamaño poblacional o rango de distribución de la especie o el hábitat, digamos, disponible. Cuestiones que, digamos, a día de hoy, pues con los conocimientos que tenemos, pues es muy complicado, o sea, muy complicado, es no enviable, pero como tuvimos que dar un dato, pues bueno, lo que hemos hecho ha sido utilizar la copia de lucha para extrapolar al resto de la zona atlántica, ¿no? Y utilizando, digamos, no zonas que sean hábitat óptimo, sino zonas donde hay datos de presencia en el entorno y existe una accesibilidad, no, o sea, no hay grandes embarses ni grandes trabajadoras que evitan, pues bueno, hacer una estima de los kilómetros que podrían estar disponibles para el desmán en Galicia, que pueden estar con todo del orden de 10.000 kilómetros, de los cuales en Red Natura, pues solo estaría, digamos, en torno a un 20%, ¿no? Y bueno, nada más, espero que a la tarde sigamos un poco ya con más detallito. Aplausos ¿Una pregunta requerida? Muy rápida. 10.000 kilómetros, una capacidad de carga de unos 40.000 desmánios, tendremos que descatalogarlo. ¿No crees que has pasado un poco en optimismo? La Galicia tiene una serie de presiones por incendios, cultivos forestales de exóticas de turma, por favor, con el 40%. No, claro, ¿no crees que es un poco sorprendente? 10.000 kilómetros, lo descatalogamos ellos, vamos. Vamos a ver, no estamos hablando de hábitat favorable, estoy dedicando 10.000 kilómetros en torno a zonas con presencia en donde hay una accesibilidad, no haciendo un análisis fino. Bueno, es... O sea, es... ¿Te acaba de informar a Europa, Red Natura, 2.000 kilómetros disponibles? Me imagino que a través de la carretera, te requieres los informes de la... Eh, 2.000 kilómetros... No, eso se ha cargado, pues ya. Yo... Bueno, eso es un análisis... Ya, eso es un análisis... Muy... Es sorprendente. Bueno, eso es un análisis...